¡Suscríbete! Que inicien primero, o sea, es lo más difícil comenzar en este deporte. Yo no llevo tanto tiempo, llevo aproximadamente tres años compitiendo en categoría wellness. Pero lo más importante, chicas, inicien ya. Imagínate, categoría wellness. Yo creo que ahorita es de las favoritas, de las preferidas de todas las chicas. Y ellas a veces están pensando en que son piernas muy grandes, que van a ser demasiado. ¿Qué les aconsejas tú para que sigan y no se den por vencidas? La categoría wellness, la verdad, digo, a todas me encantan, pero esta sí es como ahorita como que está en tendencia. ¿Qué les aconsejo? Pues que tengan una buena alimentación. Y lo más importante es que tengan un guía que sea súper honesto y que las lleve y que las cuide en toda su preparación. Y por supuesto, que le echen muchísimas ganas. Este deporte es de disciplina y de perseverancia para cualquier categoría. Guau, increíble. Algo básico que yo creo que todo el mundo se pregunta es, todo el tiempo están pensando que te la pasas todo el día en el gimnasio, que estás todo el día así. Danos un poquito cómo es tu día, cómo lo inicias y cómo lo terminas. Bueno, la verdad, y les voy a ser sincera, sí me la paso el gimnasio, pero porque hay trabajo, no es cierto. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, desde que te levantas, obviamente cuidas tu alimentación. Voy al gimnasio, depende de la temporada en la que te encuentres. Si vas a competir, todos sabemos que requiere de un poquito de más tiempo, pero en este momento que no estoy compitiendo, pues únicamente hago mi rutina, mi hora de cardio y lo más importante que es después del gimnasio, pues cuidar tu alimentación. Eso es como lo más importante. Claro. Hay una pregunta que nos han estado haciendo y queremos saber una respuesta, ¿vale? Muchas chicas están buscando patrocinios, están buscando toda esa parte de que algunas marcas las volteen a ver. ¿Qué les aconsejas? ¿Qué es lo que tú realmente haces para conseguir patrocinios? ¿Qué les aconsejo, chicas? Que únicamente no se preparen para una competencia. Esto que nosotros hacemos es un estilo de vida. Entonces, ¿a qué me refiero con esto que tú dices? Que se cuiden después de sus competencias. A veces como que se descuidan un poquito y eso nos juega un poquito nuestra contra. Luego las encontramos y no sabemos de quién son. Pero sí que se sigan cuidando y es así como ya te vuelves no solamente una competidora, sino que te vuelves un atleta. Creo que dijiste algo clave, se llama estilo de vida, señores. Y el estilo de vida es todos los días, 365 días del año. ¿De vez en cuando sí te comes algo que no da? Sí, por supuesto. La vida se trata de disfrutar de todo, pero cuando estás en esto ya no lo sufres. Lo haces parte de tu vida y por supuesto lo disfrutas. ¿Aconsejas a todas las chicas y chavos, obviamente también, que se encuentran en este mundo del psicoculturismo, que asistan a este tipo de eventos? Sí, claro. Bueno, te encuentras a tus atletas que te encantan. Entonces sí es una motivación. Los ves y sabes el camino que quieres seguir. Vienes y de verdad que es increíble la motivación que te inyecta este tipo de eventos. Entonces claro que les aconsejo que vengan. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te encuentran la gente? ¿Cómo te siguen? Ay, gracias. Síganme en redes sociales como Soni Martín en Instagram y en Facebook como Sonia Araceli Martín. Y bueno, pues espero que me sigan. Es un gustazo.